hola mis pequeños guardianes y guardianas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de destiny y hoy quiero hablaros de una idea de una iniciativa que me gustaría pues llevar a cabo desde ya y evidentemente pues necesito vuestra participación vuestra colaboración para llevar este proyecto a cabo bueno pues de lo que se trata es de hacer una serie de recopilaciones de coger todos los vídeos que vosotros me podáis enviar evidentemente pues tienen que ser vídeos que tengan cierto interés y que pues vosotros consideréis que no sé que tienen cierta gracia por ejemplo momentos épicos fails momentos what the fuck momentos divertidos que os pasen en cualquier momento jugando a destiny no tiene por qué ser solamente en el crisol da igual y estos vídeos pues tienen que tener unos mínimos así que tomad buena nota de lo que os voy a decir ahora y sobre todo pues tened en cuenta que tienen que ser vídeos grabados en hd no voy a aceptar vídeos grabados con el teléfono móvil o con cámaras de vídeo directamente de la pantalla tienen que ser como os digo pues en hd los grabáis con vuestra capturadora o con las consolas etcétera con lo que os vaya mejor y luego pues tendréis que subirlos a vuestros canales o vuestras cuentas respectivas de youtube las dejáis ahí da igual si lo queréis dejar en privado o en público eso no importa los vídeos que me enviéis por favor que no tengan música de fondo no cogeré ningún vídeo pues que le hayáis puesto música o voces encima ni nada de esto tienen que ser los vídeos grabados tal cual es decir con los efectos que tiene el juego y pues todo esto me lo podéis enviar a un email al email del canal que es gothicx20x arroba gmail.com y una vez que lo hayáis hecho pues me ponéis evidentemente en el email una pequeña descripción pues gothic mira en este momento o en este vídeo pues en este momento ocurre esto etcétera te lo envío por esto y por lo otro en el título pues podéis poner en el título quiere decir en el tema del email podéis poner vídeo para tops o algo así parecido lógicamente en la descripción del email que me enviéis tiene que aparecer también la url es decir la dirección de vuestro vídeo para que pueda acceder a él y de esa manera pues lo pueda descargar y también quiero pediros y esto es importante que solamente me enviéis lo que son los vídeos los creadores de ese mismo contenido es decir no aceptaré vídeos que me enviéis en nombres de terceras personas vídeos que os hayan enviado un amigo que no o sea tiene que ser la persona eso es importante que me envíe el email que me envíe pues la url de ese vídeo tiene que ser el propietario de esa situación de ese contenido para evitar así pues que haya personas que se aprovechen de esta situación y me quieran aquí endosar vídeos que pues no les pertenezcan así que tenerlo claro de acuerdo pues todo esto ya os digo pues tendrá un proceso no penséis que va a ser de hoy para mañana porque evidentemente todas estas situaciones habrá gente que ya las tendrá preparadas de hace tiempo y otras personas pues no a partir de ahora pues quizá lo tenéis en cuenta y os hace gracia participar en estos tops evidentemente pues nombraré a cada uno que me lo hayáis enviado y bueno de momento empezamos así más adelante ya veremos cómo seguimos así que nada no sé yo espero que esta iniciativa os haga gracia muchos pues me habéis mirado en mensajes oye gothic me gustaría enviarte un vídeo me gustaría enviarte lo otro pues esta es vuestra oportunidad lo podéis hacer ya os digo que cada equis tiempo pues iré preparando estos recopilatorios yo creo que este tipo de vídeos pues nos gustan a todos ver situaciones pues como os digo pues épicas graciosas fails y cualquier cosa pues que tenga su gracia no y hay cosas pues que ocurren una vez y ya no vuelven a repetirse así que este es un buen momento para capturar esa imagen y compartirlo con un montón de pequeños guardianes y guardianas en el mundo bueno pues hasta aquí el vídeo como os digo por mi parte nada más soy gothic espero que os haya parecido interesante esa negativa que participéis un montonazo y yo me despido hasta el siguiente vídeo cuidaos mucho adiós y